El calor que se ha registrado en la mayor parte del territorio coahuilense invita a los ciudadanos a buscar lugares frescos, lugares donde haya agua, ríos, presas y albercas. En estas últimas se ha visto abarrotadas, pues los bañistas así tratan de mitigar los 34 grados centígrados que se han dejado ver en Saltillo. Por esto, la Dirección de Protección Civil Municipal no ha cesado en la revisión de las albercas públicas y privadas a fin de que tengan las medidas necesarias para brindar protección a sus usuarios. Tienen registro de cinco balnearios públicos como lo son el de Eptuno, Nogalar, Molino, Caja Amistad y el Imperial. Pero existen clubes particulares y hoteles que también son revisados por los elementos de protección civil. Dijo que la totalidad de estos cuentan con requisiciones que solicita la ley. En este año no ha habido la necesidad de llamar la atención de ninguno de estos. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado. ¡Gracias! 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 Gracias.